Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun Hoy os traigo unos amigos muy especiales con los que vamos a disfrutar y vamos a ver qué es lo que tienen dentro Hemos traído un golfista, tenemos un supertenista, un policía, un romano y hasta un pintor Y me he puesto estos guantes pues para no mancharme mucho las manos porque no sabemos qué puede haber dentro Pero lo vamos a ver ahora mismo Cúter en mano Y vamos a empezar a abrir nuestro amigo el pintor Por ejemplo, que ya está guarraneando Mira, 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 este ya trae algo Aquí cortamos un poquito ¡Ay, vaya, vaya! Mira, mira, mira Este traía ya porquería Este Nuestro amigo el pintor lo que nos trae Este se ha comido toda la pintura, chicos Y nos está preparando un aquí bastante, bastante serio Así que, como es imposible limpiar la zona Voy a poner una servilletita Bueno, fijaros aquí el amigo el pintor Que nos trae su gorrito Nos trae una brocha Porque es pintor de brocha gorda Y su mono ya viene lleno de pintura Ya le veis Y le vamos a dejar a un ladito Antes de que nos lie alguna mal gorda Vale amiguete, aquí te quedas Y vamos a ver nuestro amigo el golfista Fijaros Que pellazo de golfista profesional Trae sus palos aquí Su bola Para que no le falte el material Y un sombrerito rojo Para que no le dé el sol Bueno amigo golfista ¿Qué tal las partidas? ¿Bien? Oy, oy, oy Este sí que trae algo Este sí que nos trae algo Vamos a ver que tienes aquí amigo Cortamos Le damos un tajito Así Vamos a ver ¿Qué traes tú? Cortamos bien Ahí Mira, 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 mira Aquí nuestro amiguete Que nos trae pepitas de oro Ni más ni menos chicos Pepitas de oro Que trae nuestro amigo el golfista Pero bueno Estás forrado Fijaros que pepitas Vamos a dejarte aquí amigo golfista Fijaros que de pepitas que nos trae Con una pepita de estas se puede vivir toda la vida Bueno amigo golfista Pues muchísimas gracias por enseñarnos Qué es lo que traes dentro Vamos a pasar a ver a nuestro amigo el tenista Con su raqueta de tenis Fijaros Que deportista Lleva cinta en el pelo Y un traje profesional blanco Como todos los buenos tenistas Amigo tenista ¿Qué es lo que tienes dentro? Enséñanoslo Tajo Cortamos Así cortamos Y abrimos a ver qué traes Amigo A ver ¿Qué nos traes tú por aquí? Uy Fijate Nuestro amigo el tenista No podía faltar Nos trae muchísimos, muchísimos Orbit Color amarillo Y color blanco Uy Como molan Como molan Muy bien Pues a ver Nuestro amigo el policía Que viene con su corbata Con su escudo de sheriff Y viene hasta con sus esposas Bueno amigo policía ¿Qué tal la jornada? ¿Cómo ha ido? ¿Has detenido muchos malos? Vamos a pegarte un cortecito aquí Ahí Así Cortecito Cortecito Insistimos Por este lado también Ahí Así Ya te tenemos abierto A ver ¿Qué nos traes amigo policía? Fijaros el amigo policía Que nos trae Unas piedras preciosas Y está lleno de caramelos De colores Y de diferentes sabores Uy Como molan Y nos trae hasta un chicle Vaya, vaya, vaya Que de sorpresas Que de sorpresas Nos traen los amigos Bueno Pues Nos queda El romano Con su espada Su casco De luchador Y un escudo Del imperio romano ¿Cómo no? Amigo romano ¿Qué tal la batalla? Vamos a abrirte por aquí Te damos un tajito A ver Ahí Chicos Cuidado con los cúteres Que cortan Siempre os lo digo Siempre os lo digo Ah, y por cierto Estos son muñecos No son animales Que si fuesen animales De verdad No les haría ningún daño Siempre os lo digo También Cortamos A ver ¿Qué trae romano? Romanín ¿Qué nos traes? Uy, 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 uy Fijaros Fijaros Lo que trae aquí Nuestro amigo romano Nos trae Ni más Ni menos Que moco Slime Un color así Rosita Muy brillante Y viene llenito Llenito de moco Romano ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes de moco romano? Vaya Vaya, vaya Desastre Siempre que abro estos muñecos Me pasa lo mismo Se queda toda la zona En guarriná Uy Ya se me ha quedado Todo pegajoso Todo lleno De Orbit Todo lleno De pepitas de oro De caramelos De slime Y de pintura azul Esto no hay Quien lo limpie Chicos Bueno Pues esto es lo que traían Nuestros amigos Y ahora voy a daros La respuesta Del vídeo anterior En el cual Os preguntaba De los personajes Que os puse ¿Cuál era el más antiguo? Y la respuesta es Capitán América Que nació en 1920 Ni más ni menos Y os voy a dejar Un nuevo acertijo De todos los árboles Que hay en el mundo ¿Cuál es el más grande? Chicos dejadme Vuestras respuestas En nuestros comentarios Habituales Y los leeré Con muchísima Muchísima atención Voy a pasar a saludar A Martín Miranda A Erika Álvarez A System Toy Que me dice que salude A toda Argentina Así que un saludo Para Argentina A Juni Juno A su hermanito pequeño Y a Axel Y como no Al resto de suscriptores Y suscriptoras Chicos Que me estáis echando Una manita Para levantar el canal Muchísimas gracias A todos Si os ha gustado el vídeo Pues nada Regalarnos un like A estos patitos Y a mí Compartid el vídeo Con vuestros amiguites Y suscribidos A nuestro canal Vuestro canal Para no perderos Ningún super vídeo Que tengo preparados Que van a estar Super chulos Adiós Adiós